Están todas quietas, arrancan las competidoras, la partida es mala para el ocho, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte externa de la cancha, Happy Snake Candy a tomar la punta, ataca récord, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse, la lleva Pain Brush, en el cuarto por el centro Vintage Girl, luego trata de movilizarse el 2 Clever Kidding, se recupera el ocho, We Be Half Enough, luego lo viene haciendo la número tres por la parte interna, Beanie Baby, junto a Only Girl, luego lo viene haciendo Mosamía, dejando en el penúltimo a Mo Shaft, mientras que la número cinco, Nadis Girl, está en la última colocación, 23-3, el parcial para el primer cuarto de milla, récord por la parte interna, por el centro, la número 11, están peleando cabeza a cabeza, la favorita Pain Brush, las viene cazando allí en el tercero, en el cuarto aparece Vintage Girl, al quinto intenta movilizarse la número ocho, junto a Clever Kidding, que se mueve por la baranda, más atrás aparece el uno, Only Girl, hace lo propio por la parte externa, Mosamía, junto a la número tres, Beanie Baby, penúltima para Nadis Girl, y ahora se quedó Mo Shaft en la última colocación, 46-2 para la media milla, pasando a la punta, Pain Brush, Pain Brush se va al primer lugar, ataque ahora para el segundo Vintage Girl, se queda en el tercero, Happy Nice Candy, en el cuarto mejora Clever Kidding, desde el fondo empieza a acercarse Only Girl, cuando van a ingresar ya a la recta final la primera competencia dominicala, Pain Brush está en punta con Luis Saez, presiona Vintage Girl para el segundo a cuerpo y medio, en el tercero aparece Clever Kidding, en el cuarto Only Girl, dominando Pain Brush, la competencia Vintage Girl sigue insistiendo por la parte externa, Pain Brush se defiende Vintage Girl con fuerza por la parte externa contra la puntera, pero parece tarde, les gana el 10 con Luis Saez, ganó Pain Brush, segundo Vintage Girl, tercero lejos Only Girl, cuarto para Clever Kidding. ¡Suscríbete al canal!